Que no me den a mí primero de comer. No mames, amiga. De verdad, no mames. No mames. Que no me den a mí primero de comer. Sí, ella exige, le gusta que le sirvan primero de comer. Bueno, a lo mejor tiene muchos hermanos, güey. A lo mejor son once. ¿Qué tal? A ver, que te toque al último, güey. No es lo mismo que te toque al último a quiero ser la primera. O sea, a ella le molesta ser la segunda, incluso. Ay, pues qué reina. Qué reina, porque princesa no. Nada más específicamente con la comida. Sí, sí, sí. Pues sírvete tú, culera. Si quieres muy pinche rápido. Pues entonces sírvete tú primero, mija. ¿Qué hora resulta? Antes le daban celos hasta que el sol le diera a su pareja. Ahora mis 44, solo que le guste a alguien o algo. Si no, no. O sea, ya los 44. O sea, ya pasan muchos años. Sí, ya no le dan celos de nada. Eso también es normal, la verdad. Al principio, Carlos, sí era cuando me tiraban, cuando estaba yo en el grupo musical. No, pues obviamente, uy, bueno. Claro, el escenario empodera. Cuerpachacho yo, gente. Imagínate a mis 20. Y en belleza. 26 años. Está yo flaquita, flaquita. Tenía mis tres hijos, pero nadie sabía que tenía yo tres hijos. Y yo cuerpachacho, mana. Cuerpachacho. Carazza, pelazo y botesaza. No, pero llamaba mucho la atención. Sí, y el escenario en belleza. Y el escenario en belleza. Entonces, me acuerdo que en los 15 años, te lo juro, los chambelanes me pedían fotos. Como fotos con edecanes. Exacto. Como fotos con edecanes. Nos deja tomarnos una foto. Y Carlos veía. Entonces había chavitos que luego iban a suplir a otros, al baterista o así, que eran muy chavitos. Y bueno. No, bueno. Y ahí sí, Carlos, bueno. No, pues ya. No, pues. Pichichamaco baboso. Y no sé qué. Ahora pregúntame, mana. Ahora nada, no. Oye, que este fan quiere que le dé un beso de lengua. Sí, sí está bien, dáselo. Así, exacto. Sí, pero regresas a las cuatro. Sí, exacto. Sí, pero no te tardes así ya bien pendejo, ¿no? Nada más llega para cenar juntos, por favor. Exacto, güey. Así de, sí, no le vale. Ahora que le dije del esposo peruano. Ah, órale. Así. Y yo. Órale. Carlos, pero cogimos. Sí, sí, por eso suave. Por eso, qué bien, ¿no? ¿Y qué tal el ceviche? Echó su leche de tigre. Ah, te creas. Bueno, dice los viajes al mundo mundial que yo no puedo hacer. Es que luego si ves a gente que se la está pasando muy bien en las redes. ¿Qué es lo que estaba yo tratando de definir el otro día? Efectivamente, la envidia de la buena no existe. La envidia es envidia. Envidia, punto. Y quiere decir que tú deseas lo que tiene la otra persona, pero mala onda, sí. O sea, la envidia es cuando dices, ese güey ni se lo merece, ¿no? Se oye chica ni se lo merece. Pero no necesariamente tiene que ser negativo. O sea, puedes. Entonces no es malo. No, la envidia es envidia. No es buena ni mala. Bueno, es lo que yo pienso. La envidia no es buena ni mala. La envidia es un sentimiento. Es envidia. Lo que tú hagas con ese sentimiento es lo que es bueno o malo. Por ejemplo, si yo digo pinche vieja ni se lo merece y por qué anda viajando tanto y que se va a la verga y sabes eso es malo. Entonces, pero yo he sentido, o sea, no sentido, pero, pero otra cosa es decir yo quisiera estar en ese lugar. Nunca dijo que no se lo merezcan ni nada. Solo me gustaría estar ahí. Entonces es envidia de la buena. Es que no es buena ni mala. Solo es envidia. Oh, o sea, la envidia se siente igualito, se siente igualito. Yo digo que la envidia es cuando dices ay no, porque esa envidia culera así de pues yo no sé por qué se lo dieron, pero también puedes sentir envidia por decir yo quisiera tener ese puesto, porque entonces más bien es esa ya no es envidia. Eso ya sería como motivación de qué padre que le fue así. A mí me gustaría que me fuera así. No, no creo. No, porque igual no me motiva. Nomás quiero estar ahí. Bueno, a mí sí me da mucha envidia que estés triunfando. No, pero si viajes, si no, si no, yo tengo amigas, no voy a decir nombres que pues viven bien, viven bien y andan viajando por el mundo. Y yo lo manches, yo sé que he viajado mucho, gente, no me estoy quejando, pero Ana Julia es testigo de cuánto nos ha costado hacer esos viajes y todo lo que hemos tenido que hacer para poder hacer esos viajes y cuántos años nos tardamos en hacerlos. Y luego si veo y digo chale, güey, y sin trabajar, qué padre, yo quiero eso, güey. Así que que no me diga. Pero unas por otras, porque tú nada más pones el viaje, pero tú no sabes lo que es. O sea, no sé si te dijeran intercambiarías vida con esa persona. No sé si tú dirías que sí o que no. No lo sé si no tengo que trabajar. Yo normalmente diría que no. No lo sé. Ay, sí. No, pero sí de acoraje ver los viajes y luego dice yo quería ir ahí. Chingada madre. Ay, sí, sí, te apoyo, amiga. Sí, se vale. Sí, lo que dices. ¿Por qué esta gente tiene tanto tiempo para andar haciendo cosas? ¿Cómo le hace a esta persona? Pues que se acaba de ir a otro y ya está en la nieve. Por ejemplo, yo veo mucho a Pepe y a Teo y ay, qué bárbaros como viajan. Así es cierto. Ay, maldito Teo, te odio. No es cierto, Teo, no, Pepe. Teito todavía no te odio. Todavía no te odio. Dice ver a mi pareja siempre con otras personas y yo estando tan lejos en otra ciudad. Pues es que sí. Entonces tienes miedo, no tienes celos. Tienes miedo. Pues es lo mismo, son inseguridad, ¿no? Pues es inseguridad, pero más bien es un miedo ahí a... Porque si estás bien y están bien, pues claro que va a estar con otras personas, está en otra ciudad. Pero igual te da inseguridad, o sea, celos. Pues sí, el miedo es que te digan, bueno, estas las tengo más cerca. Dice que mi pareja o amistad comparta cosas con otra persona que yo le puedo dar. ¿Qué? Que mi pareja o amistad comparta cosas. Es lo que te digo, o sea, es así como de, ¿qué te da que no te doy yo, no? O por qué, o sea, yo te puedo contar chistes y te vas a reír igual de bonito, ¿por qué no? Ah, ok, fíjate, se va de la mano con esta que sigue. Dice que mi pareja o amistad halague mucho a otra persona con cosas que le desesperan de mí. Por ejemplo, ay, eres súper ocurrente, todo el tiempo estás haciendo chistes. Cuando a Carlos, por ejemplo, le dices, ya cállate, pendejo, metiste hasta la madre, tus putos chistes todo perro día. O sea, yo no digo eso, gente. No, pero es un ejemplo, pues. Qué bien me arremedate. Es un ejemplo. Bueno, sí, sí. Sí, porque sí está gacho que te digan, oye, ¿y por qué me engañaste, no? Pues porque ella sí me trae, ella sí se reí con mis chistes. Ah, sí, ah, hijo de tu perra madre. Oh, perro, güey. Eso está, porque ahí sí me, con ella sí me divierto, ¿no? Ay, eso sí está bien. Sí, 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 es un motivo de que sí te duele, maná. Sí. Sí, es cierto. No te han dicho a ti, Ana Jola, pero es que ella es mejor comediante que tú. ¿Cómo no? ¿Cómo en qué ejemplo? ¿Me haces reír más? No, no sé. Momento. A ver, tengo que hablar cosas. Me largo de que ya. Sí, sí, tienes todas las razones. Que te halaguen con cosas que sí, que se quejan de ti. No, es que es tan chistosa. ¿Y tú? Pues yo soy comediante. Es súper ocurrente. Yo no soy ocurrente. Yo trabajo de la comedia, idiota. O sea, yo gano dinero de eso. Ay, es que sí da cora. Ay, sí da cora. Ay, hasta se debería dedicar al stand-up y tú, ¿cómo? ¿Te gusta mucho el stand-up? Yo pienso que debería ser. Bueno, dice aquí. Cuando mi pareja le da like a fotos sexualizadas o sigue cuentas de mujeres con. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mira, yo de repente, yo. Esto es real y se los puede confirmar yo, Carlos. Yo jamás soy de revisar ni celulares, ni carteras, nada. Es más, Carlos me pide su cartera y yo así de toma. No me sé sus claves del celular y todo, porque me parece que cada quien tiene que tener su privacidad y respetarlo, ¿no? Pero sí, hay momentos en que estamos los dos viendo nuestras redes y de repente vuelto y le digo, oye, Carlos. A ver, envíame un TikTok. Está viendo Instagram y tiene que a su María Cel, que tiene que a su Andra Legarreta, que tiene. Es un señor. Es un señor. Bueno, no tiene que la jarocha, ¿no? Y ahí tiene, pero tiene más, ¿no? Tiene más que yo ni sé quiénes son. Y de repente volteo y veo que está viendo la foto y yo. ¿Qué? O sea, ¿por? A eso sí, fíjate que eso sí no me da celos. Ay, yo se siento rarito porque digo. Nada, nada. Hosti, güey, no se estará toqueteando mientras yo no estoy. ¿Y qué tiene? Ay, no, que se toquete nomás conmigo. Ay, ¿qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, mame. ¿Y qué tiene? No, pero sí te da ciertos elitos. Te voy a decir por qué. A ver, güey. No, me voy a poner a... Ahí está mi OnlyFans. Le doy cortesía, pero que no ande siguiendo tras malgonas. Así que, no mame. Pero es que me pone a competir con, güey. Es que no estás compitiendo con nadie. Pero está viendo un cuerpo más bonito que el mío, güey. Pero él está contigo. Nomás está dándole like a fotos. Pero sí, pero está viendo algo mejor. ¿Qué tal si un día dice? Ay, no, si está bien pinche culera, Pati. No manches. No, Pati no está así ni de pedo. Los pensamientos son pensamientos y solo viven en tu mente. No quiere decir que eso esté pensando. Imagínate que esté viendo ahí a Maribel Guardi que diga a Carlos. No manches, esta señora está más grande que Pati. Y Pati está bien jodida. O sea, imagínate. ¿What? No, no sabe, mana. Perdón, no comparto esa inseguridad. Creo que esa es la inseguridad que tenemos cuando están viendo otras fotos. Puede ser, pero ahí sí les fallo. Ahí sí yo no comprendo eso, pero bueno. Porque ya dijimos que tú no tienes sentimientos. O sea, no, que la chingada. O sea, no, que la chingada.